Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, Servicios MGA, Ingeniería y Mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. La vecina Liliana Nadales te pregunta, ¿se considera el pasillo de cada piso como un área común, Elías? Sí, le decimos Juan en la Sara a Liliana que sí, porque todos los espacios que no son las propiedades son justamente un área común, el pasillo es la vía de acceso, la vía de tránsito del vecino que va de la planta baja al penjado o del penjado a la planta baja por las escaleras, transita por allí la conserja, es un área común. Normalmente uno tiene un especial cariño, el propietario de ese piso, por ese pasillo, y entonces puedes colocar unas plantas, no puedes cerrarlo, no puedes colocar una reja, no puedes colocar nada que impida el tránsito o que dificulte que en un momento de una emergencia que estamos en una carrera por un terremoto o un incendio o que hay una situación de rehenes en el edificio, entonces haya unos peroles, unos cachivaches, el triciclo del muchachito, ese tipo de cosas allí atravesadas. Uno le pone cariño, no lo puede modificar sustancialmente, pero sí es un área común. En algunos condominios, Juan en la Sara, dicen, bueno, ¿qué les parece si cada quien se encarga de su bombillo? Y está pendiente, o sea, allí se puede conversar sobre hasta qué punto cada quien se involucra en el mantenimiento, pero si hay que hacer un gasto, si hay que hacer una reparación en esa zona, esa es, querida vecina, un área común. Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!